Un saludo para todos los servientes de Pasto Transformación Productiva, a esta hora nos acompaña el subsecretario de sistemas de información de la Alcaldía de Pasto, él es el ingeniero Mario Landazuri Santa María, porque nos tiene una información súper importante para el municipio y es que se aprobó unos recursos para una plataforma tecnológica, ¿de qué se trata la iniciativa? El hecho de participar, de ser una ciudad sostenible, proyecto que viene liderando el señor alcalde, nos ha permitido presentarnos a una convocatoria entre FINDETER y el Ministerio TIC, la cual permite que las instituciones educativas del municipio de Pasto puedan adquirir una plataforma propia educativa para empezar a desarrollar los diferentes objetos virtuales de aprendizaje para los estudiantes de noveno, décimo y once. Ingeniero, ¿esta iniciativa cuándo se empieza a implementar ya en las instituciones educativas? Es una iniciativa que en este momento está ya en su proceso de contratación de licitación pública a nivel nacional, liderado por FINDETER, por un valor de 2.800 millones de pesos, de los cuales la Secretaría de Educación Municipal, la subsecretaría de calidad, invirtió 280 millones, lo cual le va a permitir ser más competitivos desde el ámbito de nuestros estudiantes. Esperamos tener esta plataforma ya implementada, ¿a partir de cuándo? Y pues una vez ya implementado, ¿cuáles van a ser esos resultados académicos para los estudiantes? Esperamos que en el mes de agosto se haga la entrega oficial de esta plataforma, tanto los profesores, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, empezarán a hacer uso de la misma y lo cual se va a beneficiar es en las pruebas que los diferentes estudiantes empiezan a desarrollar y se empiezan a preparar, como son las pruebas del ICFES, la cual va a permitir que nuestros estudiantes estén en capacidades para generar unos buenos resultados y una muy buena apropiación del conocimiento desde los grados novenos, los décimos y los once que están próximos a graduarse. Pues se le era el ingeniero Mario Landazuri Santa María, subsecretario de Sistemas de Información, con esta información tan importante para el municipio de Pasto y el sector educativo. Gracias.